Estamos dando las recomendaciones por esta ola de calor, pero me imagino que usted ya seguro que se saben muchas. El beber líquidos, sobre todo el agua, los zumos, también son recomendables, pero hay que tener que cuidar. Las personas mayores y los niños son los más vulnerables a las altas temperaturas. Hemos pasado una noche tropical en gran parte de la comunidad, con mínimas en torno a los 25 grados. Seis provincias de la comunidad están en aviso y dos de ellas, Burgos y Soria, en alerta naranja. Buenas tardes, y esto acaba de llegar. Nuestro meteorólogo avisa que se nos avecinan días y noches muy complicadas. Hoy las temperaturas van a seguir subiendo. Ya estamos en muchos puntos de Castilla y León a más de 35 grados y durante la tarde vamos a alcanzar incluso en algunos puntos los 40. Las temperaturas van a seguir subiendo durante los próximos días y vamos a alcanzar techo el sábado y el domingo, donde van a ser los días más calurosos. El Valle del Ebro es la zona donde se esperan alcanzar hoy las temperaturas más altas de todo el país, por encima de los 40 grados. Aquí en nuestra comunidad, en Madrid, en Castilla-La Mancha, en parte de Extremadura y en Andalucía, también los termómetros van a superar los 35 grados esta tarde. Y lo que empieza a bajar es la temperatura política. En Castilla y León el puzle está a punto de completarse. La Mesa de las Cortes se ha reunido esta mañana por primera vez. En Ávila, el nuevo alcalde presenta a su equipo de gobierno. Y en León, el alcalde en funciones da por hecho que se va a la oposición. Los leoneses han querido que esté en la oposición. Y si el día 5 de julio resulta esa situación, Antonio Silván, por supuesto, estará como portavoz del Grupo Municipal Popular. Todos los grupos menos Vox han estado hoy en el Congreso en el acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. En su discurso, la presidenta de la Asociación de Víctimas, Marimar Blanco, ha denunciado a los que quieren blanquear a los terroristas. Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso, como es Otegi, con el único objetivo de blanquear al brazo político de Batasuna, como es Bildo. Unidad es lo que ha reclamado hoy a todas las fuerzas políticas José Vicente de los Montos. Arropado por las ministras de Industria y de Transición, el máximo responsable de Renault en España ha anunciado un cuarto plan industrial para las fábricas. También ha insistido en la necesidad de dar estabilidad al sector de la automoción. Necesitamos estabilidad. Necesitamos, en algunos casos como el automóvil, la movilidad, pactos de Estado para dar estabilidad a los clientes y que España siga siendo una referencia. La DGT estrena el verano con la primera fase de la operación de vacaciones. Las recomendaciones las mismas, respetar los descansos, la distancia de seguridad y la velocidad. Tráfico aumenta el dispositivo de control con 20 nuevos radares y 300 agentes más en las carreteras. Soria vive sus fiestas grandes. Cada vez más personas se acercan a disfrutar de unos días que se han ganado por méritos propios el título de ser los más divertidos del año. Han empezado por todo lo alto con el jueves de la SAC. Una romería en el monte de Balonsadero y un encierro muy peligrosos. Momentos de mucha tensión cuando dos de los novillos se salieron del recorrido. Se lo contamos en unos minutos. El rojo, el fucsia y el naranja nos dan una idea del calor que hace hoy en España. Los termómetros del centro y del este rozan a estas horas los 40 grados. Los 32 provincias están en aviso por temperaturas muy altas a las 7 de la mañana. Localidades de Navarra, del País Vasco y de Baleares ya habían superado los 30 grados. Los termómetros están marcando temperaturas muy altas que afectan a nuestro descanso. Y lo han comprobado, lo estamos comprobados todos esta noche. Y también Verónica González. ¿Cómo ha sido esta pasada noche en Burgos, Verónica? Buenas tardes. Hemos vivido una noche muy calurosa que aquí en Burgos no estamos acostumbrados. Las temperaturas mínimas no han bajado prácticamente de los 25 grados durante toda la noche. Pero esto ha sido el comienzo porque hoy siguen subiendo las temperaturas. Vamos a alcanzar incluso los 38 grados a la sombra a primeras horas de la tarde. Una ola de calor que está dejando hoy en Burgos su máxima histórica en el mes de junio. 31 grados en Palencia y ni siquiera era mediodía. Antes de las 2 de la tarde ya se han registrado 34,3, la máxima de la comunidad hasta el momento. Se espera que se alcancen los 39. Difícil escapar a este calor ni con abanico. Yo lo único que hago por las mañanas con el sol es bajar, cerrar, bajar todas las persianas y por la noche abro. Desde por la mañana la gente busca las sombras. Refrescarse no es una opción, es casi una necesidad. Aunque también hay quien no tiene problema. Yo lo llevo muy bien. ¿Con este airecito? Sí, aunque haga 39, 40 grados lo llevo bastante bien. Mejor que en invierno. La fauna también sufre los rigores del termómetro. Que se lo digan a este perro burgalés. La perspectiva de un chapuzón es siempre bienvenida para animales y humanos. Nosotros estamos adecentando ya al jardín, ¿verdad? Y esta tarde la piscina la tenemos que dejar lista. La calima en el cielo de Burgos confirmaba los presagios. 34,2 grados de momento que podrían llegar a los 40. Estamos aquí en la sombra para que hace mucho calor. Ávila es otro de los puntos calientes. Algunos valientes desafiaban el calor paseando por la plaza de Santa Teresa. En la capital se esperan 37 grados, pero al sur de la provincia mañana llegarán a los 42. Hola, buenos días, Elena. Hola, buenos días. Le llamo del servicio de teleasistencia de Curroja. ¿Qué tal estamos? Curroja da recomendaciones estos días a más de 14.800 usuarios en Castilla y León para que combatan el calor con salud. Hoy estos consejos eran los más repetidos. ¿Qué tenemos hoy para comer? ¿Algo ligerito, una ensalada? Pues mira, una ensalada mixta, que me gustan mucho las ensaladas. Y unas secretas de jamón y huevo. Muy bien. Elena tiene 84 años y sigue al pie de la letra las pautas que le han dado. Baja las persianas, se mantiene en un lugar fresco y bebe mucho agua. Intentar hacer una hija de alimentos que sean frescos, que aporten sales minerales, tipo ensaladas, frutas, zumos. Unas sugerencias que son extensibles para toda la ciudadanía en estos días, en los que el termómetro supera ya los 35 grados. Hidratarse, aunque no tengan sensación de sed. Evitar bebidas alcohólicas, evitar cafeína. Y sobre todo, no salir a la calle en las horas centrales del día. Yo creo que no se sale a las horas de más calor. Una lección que, como nos cuenta Elena, ya tienen aprendida, aunque... Otra cosa es que a veces la practiquemos. Y lo que sí que practica es esto, refrescarse con el tan famoso abanico. Hace mucho calor y también mucho viento. Por lo tanto, esa masa de aire caliente ha obligado esta mañana a cerrar el Alcázar de Segovia por motivos de seguridad. A primeras horas de este jueves se han llegado a alcanzar vientos con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Tiene más información Dani Martín. Las fuertes rachas de viento han obligado al patronato del Alcázar a cerrar la fortaleza. Las visitas durante la jornada de este jueves lo hacían pasadas las 11 de la mañana. Y al menos hasta el mediodía va a estar cerrado a todos los visitantes que con desilusión se han acercado hasta esta entrada a la plaza de la reina Victoria Eugenia. Que además está en obras y no han podido entrar. Esperan que esta tarde pueda reabrirse uno de los monumentos que más visitantes atrae aquí, en la ciudad de Segovia. Aunque parezca contradictorio, esta primera hora del calor del verano está provocada por una borrasca que está instalada cerca de Galicia. Los efectos los vamos a sufrir hasta el domingo, así que prepárense. Deja viento del sur que llega desde África. He ido subiendo las temperaturas un poco de forma gradual desde el viernes pasado. Ayer entramos ya en esta ola de calor. Van a seguir subiendo las temperaturas. Vamos a tocar techo el viernes y el sábado. Con temperaturas que en Castilla y León van a llegar a los 40 grados e incluso superarlos en puntos de Burgos o de Valladolid. Ambiente algo más suave en León. Y a nivel nacional vamos a tener hasta 45 grados en el Valle del Ebro. Mucho calor también en el centro y sur del país. Y el riesgo de incendios también se dispara. En Tarragona sigue avanzando el primer gran incendio de este verano. Ya se han quemado más de 5.000 hectáreas y se calcula que pueda arrasar hasta 20.000. El terreno es muy complicado para que los medios intervengan. Es una zona escarpada y los vehículos no pueden avanzar. Los especialistas que trabajan en la extinción dicen que no es un problema de medios, sino de orografía y de las condiciones meteorológicas con el tiempo en contra, en plena ola de calor. Y en medio de esta ola de calor arranca mañana la primera fase de la operación de tráfico. Este año la DGT prevé 90 millones de desplazamientos. Un millón y medio más que el verano pasado. Y por eso, Eduardo Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes. Esta vez se destinan más medios técnicos, humanos y todo para controlar y prevenir. Sí, habrá este verano 300 guardias civiles más en las carreteras que el verano pasado. En total, 9.100. Desde ya entran en funcionamiento 20 nuevos radares y otros 58 lo harán a partir de ahora de forma progresiva. Y se van a realizar 900.000 pruebas de alcoholemia. Además, helicópteros, drones y cámaras vigilarán desde las alturas que cumplimos las normas y también que somos responsables. Porque ese ha sido el mensaje que ha mandado esta mañana el ministro del Interior en Funciones. Tráfico pone los medios, pero también nos toca a los ciudadanos y a los conductores esa corresponsabilidad en materia de seguridad vial. También ha recordado que el verano pasado fue malo en las carreteras. La siniestralidad repuntó un 15% y se saldó con 260 fallecidos y 940 heridos. 90 millones de desplazamientos es lo que espera la DGT entre julio y agosto. Serán un millón y medio más que el verano pasado cuando cada día fallecieron en carretera 4 personas y 15 resultaron heridas graves. Por eso este año tráfico pone todos los medios. Hemos aumentado de 8.800 a 9.100 los efectivos de la agrupación de tráfico para este verano. 300 agentes más que tienen instrucciones para priorizar la vigilancia en las carreteras convencionales. Además, el lunes estarán operativos 20 nuevos radares. Tráfico harán 900.000 pruebas de alcoholemia. 12 helicópteros y 11 drones vigilarán desde el cielo y 216 cámaras controlarán el uso del móvil. Si veis a un conductor que va a utilizar el teléfono móvil conduciendo, no se lo permitáis. Como os decía anteriormente, si habíais visto a alguien beber una copa, no una copa de más, beber una copa. Seamos un poquito más responsables. No solo con nosotros mismos, sino siéndolo con nosotros mismos, lo vamos a hacer con los terceros. Precisamente, elevar de 3 a 6 los puntos del carnet retirados por conducir manejando el teléfono es una de las prioridades de la DGT cuando se forme el nuevo gobierno. Cuatro años después de su puesta en servicio, el AVE León Madrid aumentará su velocidad. A partir del 1 de julio, la duración del trayecto será de una hora y 57 minutos. El tren alcanzará los 300 kilómetros por hora en el tramo comprendido entre la capital leonesa y Valladolid. La Guardia Civil de Valladolid ha desmantelado una plantación indoor de marihuana de alto rendimiento en una nave industrial de Mucientes. En esa nave cultivaban 1.300 plantas y sacaban entre 4 y 5 cosechas de marihuana al año. La nave estaba totalmente motorizada. Disponía de cámaras infrarrojas de biovigilancia, un generador de ozono para neutralizar los olores y estaba enganchada de forma ilegal al tendido eléctrico. El Ayuntamiento de León se dispone a empezar una nueva etapa. El alcalde de Infunciones no recurrirá a la resolución del TSJ sobre el recurso electoral y de esta forma, Roberto Núñez León asume que el próximo mandato va a estar en la oposición. Buenas tardes. Antonio Silván asume el papel que dice que los ciudadanos le han otorgado el ser el portavoz del Grupo Popular en la oposición. Asegura que no tiene sentido ya recurrir al Constitucional, toda vez que ya ha quedado claro el sentido de los votos en disputa y que lo que la ciudad necesita ahora es mirar hacia adelante. El PSOE, por su parte, lamenta el tiempo que se ha perdido en algo que aseguran ya se sabía pero que consideran que forma ya parte del pasado. No vamos a recurrir por respeto a León, por la necesidad de ponerse a trabajar en la corporación que el próximo 5 de julio salga. Una buena noticia porque León lo que necesita ya es recuperar la normalidad lo antes posible, que el ayuntamiento se constituya ya el día 5 con normalidad y que nos pongamos todos a trabajar en lo que nos hemos comprometido, en un proyecto de cambio, un proyecto de futuro. En el ayuntamiento de Ávila, el partido ganador en las últimas elecciones, por Ávila, con 11 concejales, llevará la acción de gobierno, aunque contará con los dos concejales de Ciudadanos para las áreas de turismo y de medio ambiente. El nuevo alcalde quería contar con todos, pero Pepe y PSOE han decidido quedarse en la oposición. Por Ávila, José Ramón Budiño y también el portavoz del Grupo Ciudadanos. Creemos que no hay cuestión de partidos ni de programas, pero es verdad que en este caso con el Grupo Ciudadanos coincidíamos mucho en el programa electoral, así que por lo tanto es muy sencillo poder trabajar y esperemos también que podamos trabajar con el Grupo Socialista y con el Grupo Popular. Estamos abiertos y así también se lo hemos hecho llegar a propuestas por parte de los otros grupos y propuestas que tenían en el programa electoral que son también atractivas y que se pueden llevar a cabo en la ciudad de Ávila. Las diputaciones poco a poco también se van constituyendo. La próxima semana será el turno de la de Salamanca. Hoy ha celebrado su último pleno del actual mandato. Nos vamos hasta Salamanca. Paco Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va a quedar configurada la próxima diputación? Pues efectivamente ha quedado cerrada la legislatura, el mandato de la diputación de Salamanca de manera oficial con este último pleno que ha aprobado las últimas actas pendientes tanto del conjunto de la corporación como de las diferentes comisiones. Es un hasta luego muy breve porque será el próximo martes 2 de julio cuando la nueva corporación tome posesión. Aquí no habrá muchas sorpresas porque el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta de concejales. Por lo tanto, 13 diputados se detendrá de los 25. Se completa la corporación con dos representantes de Ciudadanos y nueve del Partido Socialista porque, eso sí, ha habido un diputado no adscrito. El ganador en las elecciones para diputados del PSOE en la comarca de Las Arribes no era el que había planteado el partido, así que pasará a ser diputado no adscrito. Y hoy se ha reunido por primera vez la mesa de las Cortes y entre los acuerdos está mantener los sueldos de 2017. En los pasillos los periodistas han buscado información sobre el acuerdo de gobierno PP-Ciudadanos aunque sin mucho éxito. Los negociadores son muy optimistas. Si es hoy, si es mañana o si es el lunes, pues bueno, pues dependerá o el martes, al final casi dependerá de agendas también y del resultado final de las negociaciones. Sobre la mesa están cuestiones como la separación de las carteras de fomento y medioambiente o economía y hacienda y el papel que jugará el área de empleo. Una vez se cierre el pacto se iniciará la ronda con los partidos para designar candidato. Hasta el 12 tenemos esa potestad, yo espero, también y deseo, por el bien de todos los castellanos y lioneses, que antes de ese día 12 ya tengamos más o menos claro los apoyos que puede haber para un candidato. En la última planta los socialistas piden a IGEA que rompa el pacto con el PP porque se han sobrepasado, dicen, las líneas rojas del Partido Naranja, aunque en Ciudadanos justifican lo ocurrido en las diputaciones de Burgos y Soria. Han cumplido lo que se decidió en el Comité Ejecutivo Nacional, que nuestro socio prioritario era el Partido Popular. ¿Qué clase de falta de respeto? Es justificar decisiones injustificables con lo que pasó ayer en Soria, diciendo que es que me obligan de Madrid. Con un tono más rebajado se ha reunido la mesa por primera vez y ha decidido mantener las retribuciones como se fijaron en 2017. Cada uno de ellos cobrará 73.200 euros al año. El líder de comisiones obreras en Castilla y León también ha hablado sobre el pacto entre PP y Ciudadanos. José Vicente Andrés critica las famosas 100 medidas por generalistas reiterativas y contradictorias. Yo no me atrevo a predecir qué es lo que va a pasar porque hay mensajes cruzados que yo no soy capaz de descifrar exactamente hacia dónde van o qué es lo que quieren decir. A todas las luces el tema todavía está abierto, a pesar de que hay noticias de avance, pero por otro lado se generan dudas y rechazos. La política nacional hoy ha estado marcada por el homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado en el Congreso, un acto en el que la voz de las víctimas, Marimar Blanco, ha condenado la entrevista de Televisión Española ayer por la noche a Ronaldo Tegui. A la Cenemoria por primera vez ha acudido Bildu, lo que ha provocado que faltara Pox, la única ausencia hoy en la Cámara. La portavoz de las víctimas ha pedido que se impida la formación de gobiernos que actúan como si ETA jamás hubiera existido. Y condena la entrevista de Televisión Española a Otegi. Es inaceptable y vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso. Condenas que ha suscrito el Partido Popular. Pedro Sánchez haga algo frente a lo que ha pasado en Televisión Española y frente a la negociación que está viendo Navarra. El gobierno no valora la entrevista, pero contesta al propio Otegi que se atribuyó el fin de ETA. A ETA la derrotó, si la derrotó la sociedad española es porque la derrotó el Estado de Derecho. La presidenta del Congreso ha pedido reeditar la unidad que acabó con ETA ante nuevos desafíos. Esta unidad no es fácil. Fraguarla y mantenerla ha exigido un constante diálogo entre ciudadanos y partidos. Bildu ha participado por primera vez en este homenaje, lo que ha provocado, entre otras cuestiones, que no acudiera a Vox. La única ausencia que sorprendía minutos antes con este golpe de efecto. Una querella criminal contra el que fue presidente del gobierno y hoy actúa como embajador de Maduro, como abogado defensor de Otegi y como abogado defensor de Junqueras, contra el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Por tres delitos, entre ellos colaboración con organización terrorista. La entrevista a Otegi aleja aún más a PP y Ciudadanos de Pedro Sánchez, a pesar de las insinuaciones del presidente en funciones, para que se abstengan en su investidura. El gobierno planea que se celebrará el día 16 de julio y el Partido Socialista responsabiliza al resto de partidos de su hipotético fracaso. Pedro Sánchez ya ha aterrizado en Japón para participar en la cumbre del G20, aunque en el horizonte tiene desatascar la política nacional. Moncloa ya baraja el martes 16 de julio como posible fecha para el debate de investidura. Y la puesta en marcha del plazo de dos meses para que el presidente en funciones la supere si quiere evitar la repetición de elecciones. Nosotros no vamos a la investidura del presidente Sánchez a ningún tipo de juego estratégico de nada, no sé a lo que irá los demás. Nosotros vamos a que se ha investido en el mes de julio. El PSOE además descarga la responsabilidad en el resto de partidos y la investidura no llega a buen puerto. El fracaso en todo caso es del conjunto de la política, nunca del presidente. Tampoco está clara aún la investidura en la Comunidad de Madrid. Vox exige que se respete su programa, pero Ciudadanos se opone y sugiere a PSOE y Más Madrid que faciliten que Isabel Díaz Ayuso llegue a la presidencia de la comunidad. Desde el PP piden mesura a sus socios. Todos nos sentemos en las mesas de negociación teniendo en cuenta cuál es el apoyo que han recibido nuestras propuestas por parte de los ciudadanos y qué es lo que necesita hoy la Comunidad de Madrid, la región de Murcia o Castilla y León. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha procesado a Quintorra por desobedecer a la Junta Electoral Central con los lazos amarillos en la fachada de la Generalitat. Crece la preocupación en Alemania por el estado de salud de Angela Merkel tras un nuevo episodio de temblores. Ha ocurrido esta mañana en Berlín. La canciller ha intentado disimular sujetándose los brazos. Es la segunda vez que le ocurre en una semana. El primero, la primera vez, lo achacó a un golpe de calor. José Vicente de los Mozos quiere un pacto de Estado para dar estabilidad al sector de la automoción y tranquilizar al cliente. Lo ha reclamado ante las ministras de Industria y para la Transición Ecológica en un desayuno en el que también ha hablado del futuro de las fábricas de Valladolid y de Palencia. El presidente de Renault España ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las factorías de Palencia y Valladolid. Ya llevamos tres planes industriales y les puedo decir que tendremos un cuarto plan industrial. Cómo y cuándo se hará no lo ha concretado. Pero sí que la marca del rombo ya está en ello y que el futuro pasa por la electrificación. Tanto el nuevo Clio que lanzamos con el nuevo vehículo que vamos a hacer en Valladolid y con el nuevo Megán que hacemos en Palencia van a ser coches electrificados. Porque creemos en la electrificación y porque sabemos que puede ser un mercado importante. El eléctrico quedará relegado mientras no se invierta en infraestructura. No ha sido su única petición. Ante las ministras de Industria y para la Transición Ecológica, el presidente de ANFAC ha reclamado estabilidad política para tranquilizar al cliente. La industria del automóvil necesita de un pacto de Estado. Yo creo que no podemos poner la joya de la corona, una de las joyas de la corona de este país, en peligro. José Vicente de los Mozos ha pedido definir el modelo de movilidad del futuro. Algo en lo que también la administración local tiene mucho que decir. Por ejemplo, en Valladolid estamos hablando de cómo transformar Valladolid en el tema de movilidad. Y ha cuestionado la eficacia de Madrid Central. Para José Vicente de los Mozos la descarbonización debe llegar sin prohibiciones. Los precios bajan por segundo mes consecutivo. El IPC adelantado registra una caída de una décima en junio frente a las tres que subieron en junio del pasado año. El motivo está en la bajada del precio de los carburantes y de la electricidad. La tasa anual se sitúa en el 0,4%. También ha caído la constitución de hipotecas sobre la vivienda. El dato publicado es el de abril y supone una importante reducción que deja en su número en poco más de mil. En nuestra comunidad las hipotecas a tipo fijo siguen aumentando y ya representan el 43% del total. El interés es una décima más barato que en abril de 2018. El 27% de los castellanos y leoneses no pueden permitirse una semana de vacaciones fuera de casa. Son datos que publica hoy el INE, el Instituto Nacional de Estadística. En nuestra comunidad una de cada seis personas vive en riesgo de pobreza, cifra que ha aumentado unas décimas si lo comparamos con el año anterior. Aún así sigue por debajo de la media nacional. Aumenta la tasa de riesgo de pobreza en la comunidad. Está el empleo muy mal en Castilla y León. Si pones la televisión y cuántos dan la corroja de comer. En Castilla y León el 16% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Son siete décimas más que el año anterior. En España lo sufren una de cada cinco personas, el 21,5%. Son datos de la encuesta de condiciones de vida que publica el INE, donde incluyen la tasa AROPE. Esta recoge el riesgo de exclusión social. En Castilla y León pasa del 19% y en España es del 26%. No nos da para irnos de vacaciones. La encuesta recoge que aquí en la comunidad el 27% no se puede permitir salir una semana de vacaciones. Como no hay dinero no podemos ir. ¿Qué más quisiera yo? Y el 25% no puede afrontar gastos imprevistos. No podrán sufragar esos gastos que dices y esos imprevistos, pues menos todavía. Solo un 4,5% reconoce tener mucha dificultad para llegar a fin de mes. Es la segunda tasa más baja de España. Las condiciones salariales influyen mucho. Sí que ves que a lo mejor padres que estaban en paro sí que han empezado a encontrar algún trabajo, pero que no nada en abundancia, vamos, que los salarios son paupérrimos. Pero aún con esa sensación los ingresos siguen al alza. Han aumentado 700 euros anuales por persona en Castilla y León. Se sitúan por encima de la media nacional. Radio Televisión, Castilla y León y Mercadona han entregado un cheque de 14.000 euros a Cáritas. Es la cantidad recaudada en el concierto benéfico celebrado el pasado 6 de abril en el Auditorio Miguel de Libes. La cantidad total que se entrega es la suma de lo que aportan dos empresas con un fin solidario y un destinatario único, Cáritas. 8.191,32 euros, que sumados a los 6.000 euros que aporta cada año Mercadona, suman 14.191,32. Seguir colaborando, como lo estamos haciendo, porque es una iniciativa que forma parte también ya de nuestro plan de acción social a nivel regional. El Centro Cultural Miguel de Libes rozó el lleno el pasado 6 de abril, fecha en la que la Joven Orquesta de Castilla y León interpretó el concierto de Beatles Sinfónico. Experiencia enriquecedora para todas las partes. A que los jóvenes de entre 13 y 25 años que forman la Joven Orquesta se formen y adquieran competencias y experiencia que les va a servir sin duda para su futuro profesional. En la región, según datos aportados por Cáritas, hay 368.000 personas en riesgo de exclusión social. Ellos luchan contra una tendencia perniciosa. Para intentar evitar esa transmisión intergeneracional de la pobreza, que pasa de ancianos a padres y de padres a hijos. Las cosas han mejorado desde el 2007, pero hay personas que cada vez lo tienen más difícil. Las que peor están en la sociedad, su situación ha empeorado notablemente. Así, la música de los Beatles ha sido la excusa perfecta, si es que se necesita alguna excusa, para ser solidarios y ayudar a los más necesitados. Con motivo del Día del Orgullo, Comisiones Obreras ha celebrado esta mañana una rueda de prensa para hablar de igualdad y de la lucha del colectivo LGTBI por el reconocimiento de sus derechos. En el tema laboral, el sindicato apuesta por implementar programas de integración social y laboral, especialmente destinados a los transexuales. Para frenar el crecimiento o el incremento de la tasa de desempleo que afecta a este colectivo, que es brutal y que muchas veces les aboca a la marginación y a prácticas incluso que pueden llegar a la prostitución. Que haya articulados y clausulados dentro de los convenios colectivos para proteger al colectivo LGTBI. Otra batalla social es la de la inclusión de las personas con discapacidad. La Universidad de Salamanca ha clausurado el primer curso del proyecto Univerusal. La iniciativa ha permitido a alumnos con discapacidad intelectual vivir todas las experiencias de los universitarios. Sí ha sido interesante y hemos aprendido cosas. Cada palabra, dicha con todo el esfuerzo, es el triunfo de la integración. Por primera vez la Universidad de Salamanca ponía en marcha un programa de universidad inclusiva. 30 alumnos con discapacidad intelectual y problemas de salud mental han entrado en un aula, han disfrutado aprendiendo en un itinerario pensado para ellos. Pues aprender, aprender cosas nuevas. Hábitos saludables, vida independiente, paseos saludables. Hoy era el día de despedida como cualquier universitario. Ese es por encima de todo el gran éxito. Ellos son uno más. El sentirse universitarios, aunque sea solo el llevar el carnet de la Usual, para ellos ha sido grande. Y llevar también y poder ir a la cafetería de otras universidades. Es el éxito de un programa piloto que ha exigido movilizar numerosos esfuerzos. Especialmente el profesorado que estaba en alguna medida algo preocupado, porque no sabía si iban a dar la talla en este caso. Pero finalmente yo creo que la experiencia, insisto, ha sido todo un éxito. Univerusal consta de dos cursos. El año que viene estos alumnos se graduarán, pero el sello de ser universitarios ya lo llevan en el corazón. La conferencia episcopal está a la espera de que Roma apruebe su nueva normativa para prevenir abusos dentro de la Iglesia. Expresa su deseo de colaborar con la Fiscalía y cree que para prevenir de verdad hay que extender la investigación. Porque la pregunta del Ministerio de Justicia se refiere solo a los abusos en la Iglesia. A nosotros eso no nos pareció bien, nos incomodó. Creemos que es justo y necesario, valga esta expresión litúrgica, preguntarse y que la Fiscalía se pregunte por la situación de los abusos. Pero como seguramente sus propios datos en las denuncias y las sentencias de estos dos años han puesto de manifiesto, el caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto. Soria, con mucho calor, está en plenas fiestas, hoy es el Jóves de la Saca. Ha sido un festejo que arrancaba además con mucho riesgo cuando dos novillos se salían del recorrido. Miles de mozos esperaban impacientes a la puerta de Corrales, el momento más esperado del año en Soria. Los tres cohetes lo indicaban. Comenzaba la Saca. Pero el calor que apretaba ya desde primera hora de la mañana hacía presagiar una Saca complicada y así era. Nada más iniciarse, varios novillos se quedaban rezagados a las puertas de los Corrales. De hecho, uno de ellos era devuelto a Corrales, mientras miles de personas acompañaban a caballistas en su recorrido junto a las reses. Alrededor de la una y media del mediodía, eran nueve los que descansaban en la vega de San Millán, mientras decenas de personas intentaban reconducir al décimo hacia ese mismo punto. Las atenciones sanitarias tampoco han faltado. Al filo de las dos de la tarde, Cruz Roja había realizado 35 y 7 personas habían tenido que ser trasladadas al Hospital Santa Bárbara de la capital. Terminaba así esta primera parte de la Saca 2019. En Fuente Pelayo, en Segovia, la octava del Corpus es su fiesta grande. La mantienen desde el siglo VI. Es un pueblo engalanado para la ocasión y allí los danzantes han acompañado con sus paloteos a la imagen del Santísimo. Y lo han hecho con algo que ya es típico, que es una seña de identidad, bailando hacia atrás. Este viernes arranca una nueva edición de Las Noches del Is. Se trata del programa de conciertos que desde hace diez años organiza el Museo de Art Nouveau y Art Deco de Salamanca. Una iniciativa que en esta ocasión ofrece variedad de estilos, desde jazz a música francesa, a pop y a rock. El pistoletazo de salida lo dará el dúo álbum. Mi lugar en cualquier lugar es el título de la exposición del fotógrafo Jorge Represa, que desde hoy se puede ver en el Museo Esteban Vicente de Segovia. Una muestra que recorre treinta años de trabajo a través de setenta y seis fotografías con un denominador común, la búsqueda de la esencia. Con esa exposición nos vamos hoy. Adiós. Comenzó su andadura como fotógrafo muy joven, a finales de los ochenta, dedicado al retrato para la industria del cine, la música, prensa y publicidad. Después de veinte años cierra su estudio de Madrid y busca nuevos rumbos en la casa familiar de Balsaín, en la sierra de Guadarrama. Y ahí me transformé como fotógrafo. Empecé a investigar en otras direcciones, abandoné el retrato. Empecé a hacer una fotografía mucho más intimista y mucho más personal. Es la etapa más íntima, personal y lírica, con imágenes que se nutren del alma del lugar y del momento vivido. A partir de 2008 inicia sus series de viajes. Italia, Nueva York, Londres, La Habana, Buenos Aires. Deambula por las calles en busca del latido de la ciudad. Mi fotografía no es descriptiva, es una fotografía sugestiva. Busco una poesía visual. Me gusta dejar las fotos muy abiertas, que el espectador navegue en ellas, que le provoquen. Dice Jorge Represa que el mundo está entero por contar. Y él nos invita a parar, reflexionar a través de su mirada y compartir su búsqueda de la esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!